En el Salón del Pueblo de Cuenca se exhibe la muestra del artista fotográfico Freddy Guaraca, un trabajo desarrollado en Nueva York que muestra paisajes y escenas de las cuatro estaciones con toda la belleza que cada una puede entregar. Sandra Vélez está en el lugar y nos tiene un informe. Adelante Sandra. Gracias María Antonieta. Estoy en el Salón del Pueblo, lugar en el que hasta el 7 de marzo se expone la muestra Cuatro Estaciones. Un trabajo fotográfico desempeñado, desarrollado por el artista Freddy Guaraca, oriundo de Gualaseo, quien se encuentra precisamente conmigo y nos va a hablar un poco del trabajo que ha implicado esta muestra fotográfica. ¿De cuánto tiempo, recopilación del trabajo, de cuánto tiempo es esto? Buenas tardes, Sandra. Gracias por la entrevista. Bueno, la muestra me tomó hacer por un año. Estaba todo el año caminando en la ciudad de Nueva York. Buscando las mejores tomas, las mejores locaciones. Obviamente ustedes podrán ver que la mayoría de fotos están hechas en el Central Park, que es un lugar fabuloso. Yo creo que es lo más grande que los turistas llegan en millones a visitarlo cada año. Entonces se maravillan de los cambios, de los cambios de las estaciones. Entonces ustedes pueden ver, en toda la muestra pueden ver los cambios de los árboles, los cambios de los colores de los cielos, el momento exacto de la toma exacta con la cámara. Entonces en mi situación, por ejemplo, en la que la gente se maravilla, dice, mira Freddy, tú estás en una silla, pero no me impide a mí en nada, en nada, para que yo pueda movilizarme. Ese es otro punto a favor en el parque. En el parque no hay obstáculos para las sillas de ruedas, no hay obstáculos para las personas con impedimentos físicos. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, además, captar el momento propicio. Exacto. El momento es cuando usted enfoca con su mirada primero. Yo creo que ese es mi valor, en mi vista enfoco el lugar, el paisaje. Entonces tengo mi cámara, busco las opciones de la cámara, la preparo. Y lo más ingenioso, eso es lo más bonito, que yo disparo solamente con una sola mano. Entonces eso es lo más lindo. O sea, mucha gente dice, pero Freddy, si se usan las dos manos para captar las fotografías, para coger la cámara. En mi caso es así, diferente. Pero me encanta, me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta que la muestra esté ahora acá en Cuenca, en mi Cuenca de corazón. Yo lo digo siempre, viví 20 años en esta ciudad. Y obviamente soy de Gualaseo, pero lindo, lindo. Yo estoy feliz, estoy contento y estoy en mis vacaciones, que es lo más hermoso. Muchas gracias, Freddy. Amigos televidentes, una muestra que vale la pena visitar. Las fotografías son muy bellas realmente. Y además de ello, hay un testimonio de vida que realmente llena el corazón y el alma. Están invitados a esta muestra, amigos televidentes. Seguimos contigo, María Antonieta. Hasta luego. Gracias. Gracias.